Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy trayendo este video, esperando que les guste. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Vengo enseñando lo que es repostería, pero a mi manera. No soy profesora, no soy maestra, no soy chef profesional. Soy una mujer empírica, siempre se los digo. Y bueno, espero que les llegue notificación del video. Si no les llega, lo bueno es que queda grabado. Y recuerden, por favor, que tienen una lista de reproducción. Hay muchas personitas que siempre me hacen las mismas preguntas, las mismas preguntas, ¿ok? Hola, Yesenia, Lourdes, Janet, Rubí. Voy a saludar un ratito a mi gente. Espero que estén bien. Aquí manifestándome después de varios días, he visto que hace seis días no hacía un video, pero bueno, aquí estamos otra vez. Marion, Lourdes, Dedefonex, Dice, Carla, Dice, gracias, Marion. Yasuri, Evely, Brenda, ok, miren. Angélica. Ya saben que no puedo saludar muchas veces, pero bueno, hola, Isa. Me gusta saludarlos porque, bueno, esa es la manera para las personas que van llegando recién a mi canal. No me gusta hacer un video en vivo con el chat ahí activado y no leerles. Aunque es bien cierto que a veces no puedo leerles a todos porque los comentarios pasan rápido. O a veces hay comentarios que no salen aquí, pero sí salen después de la edición del video o la reproducción, ¿ok? Gracias, gracias, mi gente. Yo también les extraño bastante cuando no hago videos. Gracias, Johanna. Las Perlas del Mar. Cecilia, Carla, Miriam, Angélica, Marta y Cecilia, Elizabeth, Dulce Creción, Naomi, Edith. Miren. Yo les traigo este video que, como siempre les digo, tienen ya una lista de reproducción, ¿de acuerdo? Tienen ustedes una lista de reproducción aquí en mi canal justamente para que ustedes puedan de repente ver las recetas. Lucy, ¿para qué molde o qué cantidad necesito? Para un molde 16, para un molde 24, para un molde 26, 28 o 30. Tienen un video, voy aclarando. Un video que dice cantidades de ingredientes para mis recetas, ¿de acuerdo? Tienen ahí recetas de frutos secos, recetas de que quede novia, recetas de que quede chocolate, recetas de que quede penas al vino, recetas de que quede yogur. No me acuerdo si hay más, pero ahí hay... Ah, que quede naranja. Tienen seis recetas, los cuales tienen para el molde de un cuarto. Ahorita voy a explicar qué moldes son, qué números son, qué tiempo de cocción para esos moldes, qué cantidad de ingredientes, pero voy a dar una sola receta, lo básico, para que ustedes se puedan guiar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, voy a empezar primero con la receta. ¿Les parece? Ok. Voy a utilizar siempre, como les digo, la receta de frutos secos, porque es la que más me sé de memoria y es la que más rápido sacó lo que son las cantidades. No sin antes, primero explicarles. Cuando yo siempre les digo, acá tienen una base, yo siempre les digo que cuando yo digo un cuarto de kilo, me refiero solo a la harina. ¿Ok? Solo a la harina. Cuando digo molde 16 o molde 18 para un cuarto de kilo, es solo a la harina, libre de los demás ingredientes. No le digo yo un cuarto del kilo a la harina, la margarina, los huevos, el azúcar, la leche, lo demás, y en total pesa un kilo la masa o un cuarto de cantidad. ¿De acuerdo? 250 gramos y vamos a utilizar un molde 18 o 16. Muchos se confunden con ello. Por eso yo les digo, pasen a la lista de reproducción para que no se hagan problemas. ¿Ok? Entonces, espero que con este video quede claro para que no se estén perjudicando, porque eso es lo que más me preguntan. ¿Cuánto de harina, Lucy, para tal molde? ¿Cuánto de esto? ¿Qué tiempo de cocción? Ok. Hola, Tania. Tania Pauca, Ana Sánchez, Evelyn. Por fin te escucho tu vocecita linda. Gracias, Evelyn. Dayana. Saludos de Argentina. Dayl López. Buenas noches, señora Lucy, dice Luis León. Hola, Silvia. La cocina de Mariela. Jacqueline. Las aventuras de Jenny. Y Yasmín. Ok. No nos demoremos mucho. Ok. Hola, Lorraine. Amiga linda aquí con un video. Otra vez. Ok. Después de muchos días. Hola, Zulish. Ok. Miren. Este molde, por ejemplo, este de aquí, lo voy a obviar. Yo voy a hablar los moldes principales. Ok. Que son el 16, el 16, 24, 26 y 28. Estos son los moldes principales. Molde 16 es este. 16 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Voy a explicar como si fuera demasiado exagerada mi explicación, pero necesito hacerlo porque hay personas que a veces no sabemos cómo medir un molde, en mi caso así era. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, medimos acá. Medimos, estaba diciendo. Molde 16. Ok. Para un cuarto de harina y más ingredientes yo utilizo el molde 16 o molde 18. Es igual, solo que en el molde 16, como es, a ver, como es, este de aquí, a ver, este que número es, 18, ahí acá está, aquí está, número 18, ok. Como ustedes pueden ver, este es más angosto. En cualquiera de los dos entra un cuarto de harina más ingredientes. Es decir, un cuarto de harina, 250 gramos, ¿verdad? Yo ahorita les voy a decir las cantidades. Quiero que se concentren bien para que no haya dudas. Si hay alguna duda, después que he explicado la primera parte, por decirlo así, me hacen sus preguntas, pero despacito porque pasan los comentarios rápido, ¿ok? Listo. En este 16, como les digo, en los dos entra lo mismo, un cuarto de harina más ingredientes, pero en este 16, como es más angosto, el queque va a crecer un poquito más. Sin embargo, en este, entra la misma cantidad de masa, pero por lo que es más ancho, el queque va a salir más bajito, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes le pueden poner aquí un poco más de harina y un poquito más de ingredientes, es decir, sería un cuarto de harina con los ingredientes, más un octavo de harina, más ingredientes. Entonces, les suman y le pueden poner esto acá. Yo no lo hago así, pero quiero dejarme entender esto porque me van a decir, muy chiquito va a quedar, ¿ok? Tienen esa segunda opción que les estoy dando. Ahora, para el molde 24, este es el 20, también lo voy a obviar porque quiero hablar de los principales nada más, el 22, yo les voy a hablar ahorita, déjenme dar un toque, este es el 24, 16, 24, es lo mismo, 24 yo utilizo medio kilo de harina, más ingredientes, lo mismo que con el 22, ¿de acuerdo? Como es más chico, más angosto, va a crecer más el queque, como es más ancho, va a crecer menos, ¿de acuerdo? Ok, listo. Estos son, para mí, esos son los principales. Hola, Lina, ¿por qué son los principales? Porque son los que yo más trabajo, por eso son los principales. ¿Por qué? Porque algunos le dicen, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, ahí está. Si quieres utilizar medio kilo de harina, en el 20 lo puedes hacer, ¿de acuerdo? En el 20 lo pueden hacer, medio kilo de harina, más ingredientes, pero en este caso va a crecer mucho, a menos que le pongamos el papel manteca, como siempre les digo, hasta aquí arriba, que sobresalga del molde, y entonces va a crecer más, pero en el otro caso, ustedes pueden hacer mitad de masa aquí, de la cantidad de medio kilo de harina, más ingredientes, mitad de masa aquí, y mitad de masa en el otro molde, número 20, ajá, número 20, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos hablando de lo que yo lo titulé un video, el doble horneado, también tienen un video que dice, ¿cómo hacer doble horneado? Que de repente la palabra no está bien dicha, según me dijeron, está mal el título, pero normalmente nosotros lo estamos conociendo así, por eso lo titulé esa parte, y tiene un resultado justamente de ese video, dice el resultado de cómo hacer doble horneado, ahí tienen varios videos que les estoy mencionando para que lo hagan, ¿ok? Listo. Entonces, por eso para mí son los principales, porque a mí mis clientes, no, mayormente no sé si se han fijado, me dicen, es bien raro que quieran altos, o bien raro que quieran en doble molde, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, el siguiente molde, voy a dejarlo ahí, entonces, 16, 24, este es el 26, que son 750 gramos de harina, más ingredientes, o lo que viene a ser, 3 cuartos de kilo de harina, más ingredientes, ¿ok? Y ustedes van a ir viendo el orden. Y este, el número 28, que se utiliza para un kilo de harina. Ahí. No son mucho el espacio, pero ven, eso es lo que yo quiero también dejarme entender ahorita, ¿ok? 16, 24, 26, 28. Ahora, yo hago un kilo de harina normalmente en el número 30, no lo hago en el 28. Pero, como les repito, porque yo quiero que el queque se vea más ancho, aunque se vea un poquito más bajo, pero ustedes han visto que los queques, mayormente, todos mis moldes tienen la altura de, de 7 a 9 centímetros de alto, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en el acá, tanto en el 30 como en el de 28, entra un kilo de harina, más ingredientes. Ahora, explicada esta primera parte, yo les voy a dar las cantidades de la receta de frutos secos, que es lo mismo que la receta que tienen en mi canal, que es un queque de vainilla, con qué otro nombre lo tienen, primero lo titulé queque de leche, después de cambiar el título a otros, pero es lo mismo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Ok, a ver. Tomemos nota, o bueno, como queda grabado, en cualquier momento ustedes lo pueden ver y lo repiten. Ok. Para un cuarto de harina, o un cuarto de kilo de harina, o 250 gramos de harina. Recuerda que cuando hablo de kilos, solo me refiero a la harina, no al peso total de la masa, ¿ok? Sí, Janet, sí, sí, ¿ok? Entonces, para un cuarto, que es el molde número 16, entra 250 gramos de harina preparada, la que ya viene con polvo de hornear, ¿ok? Ahora, 125 gramos de margarina, 170 gramos de azúcar blanca granulada, la margarina es con sal, ¿de acuerdo? Ok. Tres huevos, recuerden que cada huevo debe medir 60 gramos aproximadamente. Que no tengan muy grandes los huevos, porque también eso interfiere en lo que es la preparación y a veces es por eso que la masa sale muy pesada o muy cortada también por eso, ¿de acuerdo? Ok. Tres huevos medianos. 100 mililitros de leche. Puede ser leche evaporada, puede ser la leche entera. ¿Cuál es la leche evaporada? La leche evaporada normalmente viene en tarro o viene en caja, pero es la que uno puede mezclar con agua, ¿de acuerdo? La leche entera viene en bolsa o en caja y esa leche no se mezcla con agua, es directo, te sirves al vaso y lo tomas, ¿de acuerdo? Ahora, pero en mis recetas de frutos secos, aún así, yo utilizando la leche evaporada no lo diluyo con agua. A excepción un video que tienen aquí que dice queque de leche comercial o queque receta de queque comercial, algo así dice, ¿ok? Lo titulé comercial por lo que es por lo del agua y no sé qué más era por el molde, ¿ok? Hacemos pausa. Media cucharadita de polvo de hornear. Pizca de sal, ya saben, tiene su sal, lo que coge los dedos, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo para el cuarto, para el medio, para el tres cuartos y para un kilo de harina. Lo mismo, pizca de sal lo que coge los dedos. Tres cuartos de cucharada de esencia de vainilla, tres cuartos de cucharada de ron, pisco, vodka, anisado, whisky, cualquier licor. ¿Puedo obviar el licor? Claro que lo pueden obviar. No es que lo tengas que poner, es opcional. Pero igual el licor se evapora en el horno, lo que sí ayuda es a intensificar el queque, los sabores y a que dure un poquito más, ¿de acuerdo? Ok. Y 100 gramos de frutos secos. Listo. Para medio kilo de harina, que sería el molde número 24. Buenas noches a todos los que van llegando. Gracias, gracias por estar aquí. Espero que les guste este video, porque como les dije, este video me lo han estado pidiendo bastante. Disculpenme si no les leo, pero después yo les voy a leer. ¿Ok? Listo. Entonces, 500 gramos de harina preparada, la que ya viene con polvo de hornear, 250 gramos de margarina, 330 gramos de azúcar blanca granulada, 5 huevos, 200 mililitros de leche, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada y media de esencia de vainilla, 200 gramos de frutos secos. Ahora, a mí me hubiera gustado que alguien me dé así mis recetas, todas mis recetas, porque la verdad que yo sufría mucho para sacar las cantidades. He sufrido mucho, mucho, mucho y me da mucho gusto brindárselas a ustedes así de facilito. Porque la verdad es una ayuda, y yo justamente con esa intención lo hago para que le sirva. Ahora, hay quienes se complican mucho, perdón, me dicen, Lucy, ¿cómo saco para el molde 26? Para el de tres cuartos, no sé cómo sacarle. Fácil, no se hagan problemas. Lo que es para medio kilo, le suman con la de un cuarto. Y obtendrán para el molde 26, ¿ok? Ahí. Suman las cantidades de un cuarto de kilo, más las cantidades de medio kilo, y van a obtener para este molde. De tres cuartos. Ahora, para un kilo, simplemente la receta de medio kilo lo duplicas. Para la receta de un cuarto, lo divides en dos y te tienes la receta. ¿De acuerdo? Ok. Normalmente cuando uno se va a una clase, te dan la receta de un kilo. ¿Ya? Entonces, todas mis recetas, como eso les digo, a mí me siempre me han dado por un kilo de harina. Entonces, siempre les digo, cuando me tocó hacer de medio kilo y decía, ¿qué hago? La verdad, no tenía ni idea. Entonces, hablaba con mi esposo y me dice, fácil, divídelo y ya está. Ok. De verdad, sí. Y me tocó con la de un cuarto, eh, hacer lo mismo. ¿Cómo saco para un cuarto? Divídelo. ¿Y cómo saco para la de tres cuartos? Ok. Sumo un cuarto, más medio, y me tendré para tres cuartos de kilo. ¿Ya? Entonces, vamos para las cantidades de tres cuartos de kilo, pero para los que van llegando recién, les repito. Tienen un video que dice cantidades de ingredientes para mis recetas. Tienen todas mis recetas, a excepción de las últimas recetas que he venido compartiendo. De zanahoria, de queque de chocolate de menta, y las demás recetas que he venido compartiendo. No me acuerdo cuál es más hecha. Dios mío, estoy que sufro de amnesia. A excepción de esas, pero yo se las voy a traer después. ¿Ok? Me voy a romper ahí el coco otra vez y se las voy a brindar. ¿Ok? Listo. Para tres cuartos de kilo, o 750 gramos de harina, o para el número 26. Tenemos lo que reitero. 750 gramos de harina preparada, 375 gramos de margarina con sal, 500 gramos de azúcar, 8 huevos, 300 mililitros de leche evaporada o entera, ya les expliqué. Una cucharadita y media de polvo de hornear, pizca de sal. Dos, un cuarto de cucharada de esencia. Lucy, ¿cómo es eso dos, un cuarto? Dos cucharadas más un cuarto. ¿Ok? De esencia de vainilla. Lo mismo es para el ron. Eso a mí sí me gustaba porque es lo mismo. Se duplica, no. Lo copias igualito. Dos, un cuarto de cucharada de ron. 300 gramos de frutos secos. ¿Ok? Ahí está. Ahora, para un kilo. Es decir, para el molde 28 o para el molde número 30. Un kilo de harina. 500 de margarina. 500 gramos de margarina. 600 gramos de azúcar blanca. 10 huevos. 400 mililitros de leche. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Tres cucharadas de ron. Tres cucharadas de esencia. Ok, ahorita. Dame un toque. Y 400 gramos de frutos secos. ¿Ok? Ok, Yasuri. Ok, a ver. Un cuarto. Un cuarto. Ay, Elizabeth, como siempre. A ver, facilitándome. A ver, dice Elizabeth. O dulce creación. Un cuarto, la receta de un kilo la divides en cuatro. Perfecto. Para medio lo divides entre dos. Y para tres cuartos, a cada medida de un kilo, multiplicar por cero puntos de tantas. Qué inteligente. Dios mío, esa mujer. Muchas, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Ok. Sí, ya la encontré. Gracias, amiga. Gracias. Hola, Claudia. Del Carmen. Cepeda. Hola, Dulce María. Claumi. Ok. Mi grupo, por si quieren pertenecer, les digo, se llama... Secreto de repostería con los slovers. Es que hace días que no entro en mi grupo. Ya me estaba olvidando el nombre que le creen. Ok. Listo. Ok. Aquí una aclaración. En cuanto a la receta de frutos secos, yo les estoy dando, para el kilo, 400 mililitros de leche. Ok. Eso es lo que a mí me enseñaron en una clase. Ahora, muchas chicas aquí del grupo o del canal me dijeron, Lucy, yo le he puesto, para un kilo de harina, yo le he puesto hasta 650 mililitros de leche. Y yo decía, en serio, mucha leche. Pero créanme, mientras más leche, el queque es más esponjocito, ¿de acuerdo? Pero eso sí, tener cuidado, al menos si lo vamos a forrar con más elástica o fondant, porque pues muy ligero el queque y pues como que... En lo personal, pienso que me expondría a que se hunda en el caso de que sea dos pisos, por lo que es ligero el queque. Pero como les dije, a ver, ahí, miren. Si para un kilo le ponemos 600 de leche, para el de medio le ponemos 300, ¿de acuerdo? Para el de un cuarto, 150, y sumamos 300 de leche más 150, para el de tres cuartos sería 450 de leche. Casi me hago bolas, ¿ok? Listo, ahí sería la cantidad de... Hola, mi linda Rosita Leal. Hola, Rosa Zúñiga. Clau, miren, es lo máximo. Gracias, gracias. Yo quiero facilitarles la vida. ¿No saben cómo yo decía? Dios mío, no sé cómo sacar... No, de verdad, de verdad. Y yo soy un poco lenta para los números, siempre lo he dicho. Ok, ahora. Me dicen también, Lucy, ¿puedo reemplazar la leche por el jugo de naranja? Claro que sí. Hola, Ana. Porque no digan que hago un bullying. Hola, Ana, Oriana, Eli. ¿Cómo va ese bebé? Pues aquí creciendo, amiga, porque esto es que está docente en el canal, porque pues me hace unas, pero... No te imaginas, amiga. Pero acá está creciendo. Está creciendo, my baby. Gracias por preguntar. Hola, Verónica Fiorentini. Juana, Jacqueline. Tus recetas son espectaculares. Sí, son muy ricas y les va a funcionar. Ok, listo. No hay que desplayarlos, porque si no después me dicen... Mucho, a ver. Mucho te distraes. Ok, listo. Ahora, los tiempos de cocción. Les voy a decir para los moldes redondos, ¿ok? Para los moldes redondos. Yo he horneado en otros moldes. Gracias, mi Rosa. Para los moldes, yo siempre he tenido... Siempre les digo, yo horneo a 160 grados si estoy con todo el tiempo del mundo. Pero si estoy apurada, nada, yo le pongo 180 y es menos el tiempo de cocción, ¿de acuerdo? Si le ponen a 160 grados para un molde 16 o 6 pulgadas y media, son 45 a 50 minutos, ¿ok? Pero, si le ponemos a 180 grados, el tiempo va a ser menos por lo mismo que es más el fuego y cocina más rápido. Entonces, sería 30, 40 minutos. Aquí ya arrancamos, a ver, a los 24 minutos ya arrancamos con el tiempo de horneado de estos moldes, ¿ok? Hola, Olga. A los años, que te veo. A los años. Hola, Marta. Yo casi no uso leche. Prefiero usar miel de chancaca diluida con agua. Eso me enseñó la señora que buscaba. Ah, no he probado, pero gracias por la sugerencia, María. Hola, Norma. Lucy, ¿la leche es fresca o de tarro? Corazón, ya les dije. La de leche, ustedes pueden utilizar la que se diluye con agua o simplemente la que es entera. ¿Ok? Yo, si uso la leche evaporada, la que se mezcla con agua, si quiero cobrar menos, lo mezclo con agua. Si no, uso la leche evaporada, que se mezcla con agua, pero no lo mezclo con agua. ¿Por qué? Porque quiero que esté más concentradito el sabor a leche. Ahora, entre la leche evaporada y la leche entera, que es la leche entera, la que en agua, la que está directo para beber. ¿Por qué? El concentrado del sabor es más, ¿cómo les puedo decir? No insípido, sino es como más ligero. ¿De acuerdo? Ajá, sí, exacto, ahorita, justamente eso iba, amiga Elizabeth, gracias, gracias, justamente eso iba a decir. Con respecto a los tiempos de cocción, como me dice mi amiga Dulce. Si estamos en verano, eso les he dicho en mis últimos videos, en verano los hornos yo los pongo a 10 minutos precalentar. En invierno se pone 15 minutos a precalentar, por lo que pues toda la casa prácticamente está fría. Al menos aquí se demora un poquito más, es frío mejor, ¿ok? Para no hablar de más. En verano, como está todo quema, todo quema y es un bochorno, entonces de por sí el horno está caliente. Ahora, todos los hornos no son iguales, siempre les digo. Yo les puedo decir mi tiempo de cocción, pero en su horno, en el horno de ustedes puede ser que sea menos tiempo, o puede ser que sea más tiempo. O hay hornos que me dicen, Lucy, pero mi horno no tiene esta cosita de las temperaturas, como era mi otra cocina que utilizaba en mis primeros videos, que no tenía la cosita esta. Pero yo dije, bueno, pues el mínimo es 160 y me ha funcionado así siempre, siempre. Incluso les doy un tip, si alguien, por ejemplo, en la puerta del horno... Ok, en el tiempo de... ¿Qué te estaba diciendo? Este... Ok, si, por ejemplo, a mí me pasó, en la puerta de mi horno se salió el plastiquito, ¿de acuerdo? Hay un plastiquito en la puerta del horno y entre el mismo horno, que evita que el calor se salga. A mí me pasó que se salió ese plastiquito hace un tiempo, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mis queques no cocinaban, no se horneaban, no se terminaban de cocinar. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le puse una toalla a mi cocina, la envolví con una toalla gruesa, y santo remedio, se arregló. Por si a alguien le pasara eso, ahí les doy ese tip que a mí me funcionó. Ok, listo. Ah, ¿qué más? Ok. Ok, voy a dar primero los tiempos de cocción, y luego les traigo esto que les va a gustar, para que conozcan... Ah, ok. Si no tienen esto de que va en el horno, el termómetro, esa cosita, las temperaturas, pueden comprar un termómetro que es para horno. Creo que es de metal, perdón, creo que es de metal, y lo pueden introducir en el horno, cosa que así, ustedes ahí les va a botar el tiempo. Termostato, ok. Le ponen eso dentro del horno, y se va a ver bien ahí, justamente, la temperatura que va a marcar su horno. Yo les doy mis tiempos aproximados. Como les digo, si yo estoy con todo el tiempo del mundo, a 160 grados. Si estoy apurada, le pongo a 180. Si lo puse en 160, una hora, pero después me surgió un imprevisto, yo le pongo a 180. Le subo y no hay problema, pero disminuyo. Si me iba a demorar en 160 minutos, perdón, si me iba a... si lo puse a 160 grados, y me iba a demorar una hora y media, pero le puse una hora a 160, y luego le subí a 180, ya no va a ser una hora y media, va a ser una hora y quince, una hora y veinte, por lo mismo que le subí la temperatura, ok. Listo, vamos entonces. Para el molde, voy a empezar con los redondos. Para el molde 16, en centímetros, o seis pulgadas y media, a 160 grados sería 45 a 50 minutos. Si lo pongo a 180 grados, va a ser de 30 a 40 minutos. Para un molde de medio, que es el número veinticuatro en centímetros, o nueve pulgadas y media, sería una hora con diez minutos en 160 grados. Si es a 180 grados, sería 50 minutos, ok. Para el molde, de tres cuartos, ya ustedes saben cuando yo digo de tres cuartos, a qué me refiero, ok. Listo. Entonces, sería el molde 26 o diez pulgadas. Sería una hora y media de cocción a una temperatura de 160 grados. Y si fuera a 180, sería una hora con 20 minutos, ¿de acuerdo? Todo esto que les estoy diendo es un aproximado. Ahora, para el molde 28 centímetros, que es de un kilo, o once pulgadas, si es a 160 grados, son dos horas con 20 minutos, ok. Si es a 180, dos horas con 10 minutos. Recuerden, que si ustedes, de esta masa, que utilizaron un cuarto de harina, o un cuarto de kilo, utilizan dos moldes 16, entonces, la temperatura no va a variar, pero lo que sí va a variar es el tiempo de cocción, ya que esa masa, que ustedes han sacado de un cuarto de kilo, pero lo van a dividir en dos moldes, entonces, el tiempo de cocción va a ser, puede ser aquí, 20 a 25 minutos, igual que en el otro. Lo mismo, la misma temperatura y el mismo tiempo de cocción, ¿de acuerdo? Por lo mismo que se divide, entonces, el tiempo de cocción va a ser menos. Listo. Ya que tengo este, lo guardo, y vamos a ir con los cuadrados. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, Yo se los voy a responder, solamente denme chance. Igual para los moldes cuadrados. En el molde cuadrado, así, más rápido. Para no estar sacando y guardando, porque la verdad que la huella me, Me aturde. Molde, 16, o para un cuarto, o 6 pulgadas y media, a 160 grados, 30 minutos, si es a 180 grados, 20 a 30 minutos, ¿ok? O aproximadamente 25, pero yo le estoy poniendo a 30, porque los cuadrados, siempre se van a coser, antes que los moldes redondos, nunca se van a pasar más. ¿De acuerdo? Por lo mismo que la masa está más extendida. En cambio, los redondos, en el centro, siempre se demoran la cocción. Y les he dicho en otros videos, que para que ustedes se den cuenta, si la masa ya está, está su molde ahí, abren la puerta del horno, si ustedes, si al abrir, ven que en el centro, se mueve la masa, no lo hinquen, no lo pinchen, no lo prueben, ni con el cuchillo, ni con el palillo, ni con nada. Con simplemente moverse, quiere decir que todavía falta. Por eso es que los redondos, siempre demoran más su cocción. ¿Ok? Listo. Aquí, siguiente molde, para medio kilo, número 20 centímetros, o lo que viene a ser 8 pulgadas, 160 grados, una hora, si es a 180, 40, 50 minutos. Molde 3 cuartos, o 24 centímetros, en pulgadas 9 y media. A 160 grados, una hora con 20, a 180 grados, una hora con 10 minutos. Para un kilo, o número 30 en centímetros, o 12 pulgadas, vendría a ser, dos horas de cocción, a 160 grados, y el de 180 grados, una hora con 50 minutos. ¿De acuerdo? Entonces ahí, si ustedes comparan con los redondos, ahí ustedes se van a dar cuenta. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si en un video, por ahí me dicen, Lucy, pero en este video, dijiste tanto de cocción. Yo explico siempre en mis videos, por qué demoró tanto, o por qué se horneó antes de tiempo, o también por si estuvimos en verano, o en invierno. ¿De acuerdo? Listo. Ahí están los cuadrados. Es más fácil. Ok. Vamos con este. Con los rectaculares, simplemente tengo estos tres. No me piden mucho, la verdad, en el siguiente, en el medio, tamaño de medio kilo, pues es que no me lo he comprado de rato. Yo me compro, de acuerdo como me pide el cliente. Si me pide para un molde de medio kilo, ok, me lo compro. Y así me voy comprando mis cosas. ¿Ok? Listo. Ajá, sí, Jenny. Hola, médico. Saludos para ti y para tu mami, ok. Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Sí, Ronald, estoy embarazada. Sí. Muchas gracias. Hola, hola, Kika, buenas noches, señora Lucy, bendiciones, gracias, gracias. Lucy, quiero comunicarme, dice Silvia, al messenger, no he estado entrando al messenger, sinceramente. Justamente por lo que estoy así, me he desconectado, como se dice, del mundo, porque, pues, de verdad es feas, pero, ni modo, ok, pero, escríbeme al messenger Silvia, y voy a tratar de leer, ok, déjame acordarme el apellido, porque tengo varias Silvias en mi, en mi, ok, ok, ahí me acuerdo, ok, hola, Chanita, todo, Cravas de Argentina, Belú, yo encantada de hacer este video, sinceramente, dime un queque de frutos secos, se le puede echar aceite, sí, Jacqueline, sí, eso me olvidé, buen punto, hola Anita Pariona, para las cantidades que les he dado, de frutos secos, para un cuarto, medio, tres cuartos y un kilo, lo mismo que indico de la margarina, lo reemplazan por el aceite, lo mismo, la misma cantidad, de acuerdo, listo, 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 ahora otro, ok, en los moldes rectangulares, eh, tengo este molde, de, para un cuarto, ok, tengo, la medida de 18 por 12 centímetros, o lo que viene a ser, 7 por 4 pulgadas y media, si es a 160 grados, le voy a poner una hora con 25 minutos, si es a 180, una hora con 10, de acuerdo, para este molde de tres cuartos, ya saben que me refiero, solo a la harina libre, de los demás ingredientes, este molde es 22 por 32 en centímetros, ahora, a 160 grados, es una hora con 50 minutos, si fuera a 180, es una hora con 30 minutos, gracias Lucerito, hola María, gracias Lucerito, hola Rita, saludos para la señora Marcela, mamá de Américo, gracias por estar aquí señito, muchas gracias, hola Inme, del Carmen se pega, que lindo que comparte sus conocimientos, me gusta facilitarle las cosas, como les digo a mí, se me complicó mucho aprender, pero pues este, y sé lo que es cuando nadie te quiere brindar apoyo, o a veces yo he sentido cuando he querido el consejo de alguien, y no te lo dan de buena fe, he pasado por eso, entonces Dios amanece para todos, por eso yo les comparto todo acá en mi canal, por eso es que yo soy bendecida de muchas maneras, en mi familia, con los amigos, en mi negocio, de muchas maneras, yo sé que por eso Dios me bendice, ok, hola Diana, hasta chimbote, besitos, ok, ¿cuál es la mejor temperatura para hornear? A ver María, como te digo, si estás tranquila, hornea los 160 grados, ahora, hay un molde, por ejemplo, en otros videos, siempre se rellena, de la mitad, ok, que sería aquí más o menos, de la mitad del molde, siempre se rellena tres cuartas partes del molde, otra vez yo, aquí en el video, he rellenado hasta aquí, y me decían, Lucy, no se va a desmoronar, no se sale de, póngalo a 160, todo el tiempo que les digo de cocción, así demoren más, pero no se va a derramar, no se va a derramar, no se va a rebalsar la masa, ¿de acuerdo? ok, para mí las dos temperaturas son buenas, todo es de cuánto estoy apurada o ya, ahora, otro tip que lo dejo aquí, saliéndome de esto, discúlpeme si a veces me salgo, pero es que a veces las ideas me vienen, y si las dejo para después me olvido, si, por ejemplo, yo me he olvidado a veces preparar un queque, tengo un video que dice, me olvidé preparar un pastel, creo que así se llama, fue una torta de Mickey Mouse, y lo preparé en la mañana, y lo quería para unas tres a cuatro horas ya para entregarlo, ¿cómo lo enfrío? decía yo, ¿cómo lo enfrío? y aquí en el canal también ustedes son muy amables en compartir, unas personas muy lindas, me dijeron, Lucy, fácil, pon en un molde más grande, ponle agua, ponle hielos, y le pones el molde que has sacado del horno, que dejaste esperar que se enfríe por lo menos 10 minutos, o a 15 o a 20 minutos, dependiendo si estamos en verano o en inverno, ¿ok? y lo pones dentro del agua y se va a enfriar, y cierto, me funcionó, ¿ok? pues yo les digo, vean mis videos, yo les voy a jalar las orejas, porque este, tiene mucho ahí, tiene mucho, mucho que compartir, los recetas, decoraciones, experiencias negativas, que yo las comparto para que ustedes no las pasen, que sin embargo me gano la crítica de alguien, no me importa, lo que me importa a mí es que a ustedes no les pase, pues yo les digo, traten de chequear, tienen ahí una lista de reproducción, de recetas, decoraciones, chocolatería, y más, ¿de acuerdo? para que ustedes puedan a ver ahí, ¿ok? Listo, me quedé, ¿en cuál me quedé? en este, ¿verdad? si me acuerdo de eso, dice Oriana, ¿ok? hola Nama, hola Milagros, ¿ok? salió bien la, las, ah, la masa para las empanadas, ¿ok? no tienes que esperar nada de tiempo, puedes ponerlo de inmediato al agua helada, ¿en serio? ok, dulce, gracias dulce, Elizabeth, mi amiga siempre me comparte ahí, pues se la estimo bastante, ella que está acá, ¿verdad? si hay personas acá de Chimbote, ella brinda clases allá en Chimbote, o pueden seguirla en su Facebook, con el mismo nombre que está aquí, canal lo tiene, me preguntaba si tenía canal, y yo le dije también hace un tiempo, ¿por qué no te creas en un canal? y me dijo no, porque pues, la verdad es una mujer muy, pero muy ocupada, ¿ok? entonces, este, pero la pueden seguir ahí en Facebook, ella no es cualquier persona, tiene estudios, pues es que está siempre, yo he aceptado sus consejos, porque pues, este, siempre lo menos ha dicho de buena fe, amiga, y te lo agradezco bastante, ¿ok? listo, ok, me quedé en los rectangulares, me quedé en este, me toca en el de aquí, ok, este molde es 26 por 36 centímetros, ok, lo que viene a ser un kilo, pero ustedes le pueden poner aquí, hasta kilo un cuarto de harina, porque a veces me dicen, Lucy, para un molde de acá, del de número 30, entra, me van a decir, Lucy, no me queda muy alto, ok, pon el kilo un cuarto de harina, sumando todos los ingredientes, de un kilo, más un cuarto, le ponen aquí, y queda mucho más altito, ¿ya? entonces, eso pues, yo siempre les digo, intenten más, arriesguense, probando con la familia, con los amigos, qué sé yo, pero la cosa es que, así es como yo he aprendido, ¿de acuerdo? ok, no me salgo otra vez, entonces, este molde, que es para un kilo de harina, o puede ser, kilo un cuarto de harina, que es molde 26 por 36, en 160 grados, serían dos horas con 15 minutos, si es a 180, serían dos horas, de cocción, ok, listo, listo, vamos acabando, listo, los de corazón, ajá, así mejor, ok, los de corazón, ay, los de corazón, verdad que me faltó el tiempo de cocción, sí, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo, deme un toque, ahorita les pongo, no, se los digo así nomás, creo ya, a ver, molde, este es, ok, para este molde de un cuarto, ¿de acuerdo? aquí lo van a ver, que es de 13 centímetros, como les digo, yo no sé medir, yo me acuerdo en otros videos, que yo les decía, de puntita a puntita, mide tanto, y de curva a curva, mide tanto, yo no sé para qué era tanto, pues si solamente, yo no sé si se miden así, yo los mido así, ok, de puntita a puntita, así, entonces me da 13 centímetros, ¿de acuerdo? ¿así se miden? falta que no se midan así, yo creo que sí se miden así, pero bueno, listo, si es a 160 grados, la cocción es de 40 minutos, ¿ya? si es a 180 grados, 30 minutos, el siguiente molde, el de acá, le voy a poner de una vez, yo ya sí me acuerdo, los tiempos de cocción, solo que no los anoté, el de 22 era, el de aquí, me olvidé guardar ese reloj, me olvidé, está bien, sí, verdad, sí está bien, ok, listo, entonces, para el molde, de medio kilo, o número 20 en centímetros, en 160 grados, sería 55 minutos, si fuera a 180 grados, sería lo mismo, 50 a 60 minutos, ¿por qué? porque en los de corazones, normalmente, lo que se demora en la cocción, es también en el centro, es como los redondos, ¿de acuerdo? solo que, la parte de abajo, se va a cocinar más rápido, que las partes de las, de las curvitas, no varía mucho, en el molde número 22, en este de acá, en centímetros, sería a 160 grados, una hora con 20, y a 180 grados, una hora con 10, en el molde, de un kilo, de harina, o puede ser, de un kilo de harina, hasta un cuarto más, con los demás ingredientes, sería molde número 32, este es más grande, ¿de acuerdo? este es más grande, y le pueden poner, hasta kilo y medio, perdón, hasta kilo y medio, entonces, la hora de cocción, el tiempo de cocción, en 160 grados, son 2 horas con 40 minutos, si fuera a 180, son 2 horas con 30 minutos, ¿de acuerdo? ok, se han empolvado, mis moldes, y tengo por último, este de aquí, que es un molde, número 24, que les voy a compartir, algo que me pasó, yo hice un video, de que que, de yogur con vainilla, ajá, esa receta, también me falta, por cantidades, ese es otro segundo video, que voy a compartir, después de las últimas recetas, compartirles las cantidades, yo lo horneé, a 160 grados, por una hora y media, la verdad, fue mucho tiempo de cocción, ¿por qué? ¿por qué me doy cuenta? el momento que yo lo saqué, estaba suave, se cortaba bonito, y ustedes tienen ahí el video, para que ustedes lo puedan ver, y lo puedan revisar en el canal, pero, al día siguiente, el que que ya no estaba tan suave, estaba un poquito más seco, ¿por qué? a veces me dicen Lucy, ¿por qué al día siguiente, se pone muy seco? porque a veces, nos pasamos del tiempo de cocción, entonces, eso va a hacer, que los que que se resequen, o tengan poco líquido, o, lo guarden en la refrigeradora, yo a mis clientes, cuando les entrego, las tortas, los pasteles, siempre les digo, les entrego decorado, con masa elástica, chantilly, con merengue italiano, y les digo, no, los guarden en el refrigerador, mis recetas, a mí, cuando me enseñaron, y siempre se los recalco, a mí me dijeron, que duran hasta una semana, al ambiente, a excepción, la receta de frutos, perdón, a excepción, la receta de queque, de peras al vino, por lo mismo, que lleva fruta fresca, ese queque, dura máximo tres días, pero, en la refrigeradora no, porque lo seca, ¿por qué? por la margarina, si quieren más húmedos, los queques, usen el aceite, ya les dije, lo pueden reemplazar, las cantidades de margarina, por aceite, ahora, acá hay un, tip, que me enseñó, también una profesora, yo no sé, si lo puedan ver, no quiero tapar nada, ahí, si le pueden tomar, un screenshot, creo que se llama así, bueno, yo lo llamo, capture pantalla, más rápido, yo les explico ahí, así como a mí me enseñaron, ok, ahí, pero se los voy a dar igualito, ok, por ejemplo, esta profesora, me dio esos tiempos de cocción, solo que no recuerdo, qué moldes fueron, si fueron redondos, cuadrados, pero, se los voy a decir igual, ella hizo así, su lista, de 170 grados, y 180, ahora, para mis recetas, que les he dado ahorita, los tiempos de cocción, 160, Lucy, y si lo pongo a 170, para que no esté, ni tan bajito, ni tan rápido, ok, de los 160 minutos, le aumentan 10 minutitos más, o 5 minutitos más, no es mucho la diferencia, de los 180, de acuerdo, entonces, como yo les digo, todo es cuestión, de que ustedes, conozcan sus hornos, todos los hornos, no son iguales, hay hornos que son, más potentes, hay otros hornos, que no lo son, entonces, yo les puedo decir, ese tiempo, me van a decir, Lucy se me quemó, Lucy no, le faltó más cocción, tus temperaturas no sirven, son mis temperaturas, pero los tiempos de cocción, tengo entendido, que también, para los que viven, en diferentes zonas, también eso perjudica, ok, ok, entonces, ella puso así, para 250 gramos, que es un cuarto de kilo, si es a 170 grados, son 45 minutos, si es a 180, 30 minutos aproximadamente, si es medio kilo, en 170, 90 minutos a más, perdón, si es a 180, 60 minutos aproximadamente, si es un kilo, en 170 grados, son, qué es esto, qué es esto, 120, 180, ok, 180 minutos aproximadamente, y si son 180, y es a 180 grados, es decir, una hora de 80, y una hora con 20 minutos aproximadamente, ok, ahora, Lucy, no tengo termómetro, no tiene la temperatura, como puedo saber el tiempo de la, de la cocción de mi horno, conociendo el fuego, esta profesora, perdón, esta profesora dijo, que para que ustedes se den cuenta, que la temperatura, dice 180 grados, la llama, del fuego, tiene que estar azul, con la chispita, arribita, color naranja, ok, ahí son 160 grados, azul, la parte baja, y la parte de la puntita, la chispita, color naranja, 170 grados, está el fuego azul, sin la chispa de color naranja, de acuerdo, si es a 180 grados, es un azul, pero bien bajito, de acuerdo, acá dice, me equivoqué, acá es 180, ok, listo, ahora, Lucy, mucho se me queman mis queques, fácil, también, esa profesora nos enseñó, este es mi, este es mi horno, ok, esta es la bandeja, que cubre el fuego, encima de esta bandeja, ponen otra bandeja, y luego el molde, así va a ser, que entonces, no se van a quemar, los queques, de acuerdo, porque esta bandeja, está impidiendo, que el queque, perdón, que la bandeja de aquí, la primera bandeja, que choca con el fuego, pues tenga una, un fuego directo, con el queque, y a veces lo queman, lo último, que a mí me ha pasado, con un molde, recién hice una torta, no me acuerdo, qué torta fue, y usando la cocina, nueva, pues solamente, una esquinita, del queque, se quemó, y el otro lado, estaba bien, no sé por qué, la verdad, primera vez, es que me pasa eso, no sé si el horno, este sucio, porque también, se tiene que sacar, esa tapa, y se limpia por debajo, tengo entendido, no lo he hecho, desde que la, desde que la tengo, pero, bueno, eso es lo que a mí, me ha pasado, ok, con más, ya no falta más, ok, ahora, para los moldes, que no he dicho, por ejemplo, los redondos, el 18, este de acá, creo que es número, 14, ok, el número, 20, y el número 22, estos moldes, no dije el tiempo de cocción, sin embargo, si ustedes se guían, del molde 16, como este es más chico, le quitan 10 minutos de cocción, en este de acá, se pueden guiar, del molde 24, para el molde, 20 y 22, ustedes lo pueden, o, 20 y 22, ustedes le pueden poner también, 10 minutos menos, de lo que yo dije, principalmente, para que ustedes no se hagan bolas, o no se hagan problemas, y me digan, no me dijiste de todos los moldes, entonces, ahí les doy, lo básico, igual va a pasar, con los moldes cuadrados, si tengo, no tengo más cuadrados, hay un molde cuadrado, que si tengo, que es de 2 kilos, este que número era, 30, tengo un molde cuadrado, no lo dije, ya me salí del orden, en que yo hago mis cosas, me olvidé alistarlo, tengo un molde número 32, en cuadrado, la cocción, no necesitamos un molde cuadrado, acá está, en molde 32, o, lo que viene a ser, 12 pulgadas y media, la cocción en 160 grados, sería 2 horas con 20, a 2 horas con 30 minutos, yo le voy a poner 2 horas y 30, y si fuera a 180 grados, entonces le vamos a poner, 2 horas y 20 minutos, ok, ahí aclarando el molde cuadrado, de 2 kilos que me falta, kilo y medio, kilo y tres cuartos, o pueden ponerle, hasta 2 kilos de harina, más ingredientes, no quiero que se hagan problemas, con eso, ahora, hasta ahí, está todo claro, yo espero no olvidarme nada, sí, 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 exactamente Elizabeth, me estaban diciendo, Lucy, ¿por qué no lo haces en tazas? Prefiero mil veces utilizar una gramera, una balanza, porque te da el peso más exacto, ¿de acuerdo? A veces utilizamos una taza, y utilizamos el raspa, nivelador, se llama, y no siempre va a salir igual, a veces va a quedar un vuelto, un vuelto, un poquito ahí, cantidades, ahora, si quisieran ustedes, las recetas que yo he dado, en tazas, utilicen el convertidor de Google, ¿de acuerdo? A veces me dicen, Lucy, mándame la receta, yo no puedo mandar recetas, no porque a veces no quiera, sino que de verdad, el tiempo cada vez, me queda más corto, por muchas cosas que yo hago, y como les digo, vayan, busquen en Google, y ponen ahí, convertidor de medidas, de ingredientes, ponen ahí, de harina, de azúcar, de mililitros, o sea, lo que son los líquidos, ahí les da todo el convertidor, ¿de acuerdo? También tienen un video que dice, aquí en mi canal, que dice, porciones para mis moldes, también tiene ese videíto, en este por ejemplo, no me acuerdo, tengo lo que es, la marcación, por ejemplo, ahí, de las porciones que yo les enseñé, en ese video, tanto para una porción normal, como para una porción de compromiso, una porción normal, es de dos dedos, pero el compromiso es un dedo, entonces, tienen que buscar el video, y tienen un video también que dice, medidas de mis moldes y más, ese es otro video que también les doy, las diferentes medidas, denme un toque, voy a guardar porque ahora sí, a mí, me estresa, siento que me está apurando, y la verdad sí, ya es tarde, ok, entonces, no sé si hasta ahí, haya alguna, alguna duda, igual, alguna sugerencia, siempre es bienvenida, eh, una hora, ya ve, mil veces mejor, es una balanza, es mil veces mejor, incluso, a veces me decían, Lucy, y para el merengue italiano, las claras, ¿cómo las pesas? eh, si es una balanza, si no es una balanza digital, es una balanza gramera, eh, fácil, abres una bolsita transparente, nueva, que esté nueva, y ahí pones las claras, y ahí va pesando, así yo lo hacía al principio, ok, hasta que me compré la balanza digital, y ya este, si pongo algo, remarco otra vez, sale cero, y ya me bota lo que es el peso, nada más, de lo que va dentro del bow, ok, gracias Lorena, gracias, gracias Lorena, me alegra mucho que les, que les vaya bien, y que les funcionen mis videos, ah, bendiciones también Lorena, muchas gracias, eh, que alto de molde tiene, el que te has comprado hace poco, ah, ok, nada más, ok, este, este, están pasando mucho, rápido los comentarios, denme un toquecito, tiene 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, ok, gracias Jan y Irene, Jan, sí, gracias, bendiciones también, los moldes de corazón es igual tiempo de cocción de los redondos, por ahí van, por ahí van, ok, por ahí van, eh, gracias, gracias, gracias Dora, gracias Nama, ok, entonces, hasta ahí está todo confiable, verdad, todo claro, Lucerito, sí, es más confiable en la balanza electrónica, sí, pero recuerden que la balanza electrónica, por ejemplo, en mi caso, eh, un queque me salió mal, ¿por qué? por mi culpa, ¿por qué? porque pues, eh, mejor les enseño la balanza, en esta balanza, ¿dónde se prende? aquí, acá se prende, ok, ahí se ve un poquito, ahí se prende, y aquí hay una cosita que sale, eh, si le pongo, ahí se ve a penitas gramos, si presiono otra vez, va subiendo, dice onzas, va subiendo, dice libras, y ¿cuál es el otro? ya no hay más, ok, y tuve un error donde, por apurar hasta que la balanza, presioné este de aquí, y no pesé gramos, pesé onzas, o pesé libras, no me acuerdo, y me salió mala receta, entonces, a veces por apurados también, ahí, nosotros mismos nos jugamos una mala pasada, ahí les dejo eso, como anécdota, ¿para qué? siempre chequeen, y no se dejen, eh, no se dejen, este, confiar totalmente en las balanzas, eh, grameras, ok, hola Rosita Córdoba, ¿cómo estás? eh, saluditos para Mamá Mercedes, hasta Chile, bendiciones, hola Rosa Valverde, gracias, este, amiga, Lucerito, gracias Lucerito, gracias, si les gustó el video, si les sirvió, regálenme su pulgarcito arriba, si tienen alguien que les interese la repostería, invítenos a pasar por mi canal, recuerden que, a muchas personas les está yendo, muy bien, y esa es la mayor satisfacción, el mejor regalo que yo puedo recibir, por parte de ustedes, cuando me dicen, Lucy, hice esta receta, Lucy, me funcionó tu, tu receta de merengue, tu receta de queque, me salió mi primer pedido, gracias a tu queque, le gustó el cliente, y me pidió otro, eh, sienten lo que yo siento, entonces, eh, eso es lo que para mí, eh, importa, por eso es que los comparto todo, si fuera otro tipo de persona, compartiría solamente decoraciones, de mis tortas, y ya, y los demás, ustedes, resuélvanlo, ¿verdad? pero pues, eh, no soy así, al menos mientras tenga yo una receta, siempre se las voy a compartir, tengo más recetas por compartir, pero normalmente mis recetas, las voy brindando de acuerdo a como me pide el cliente, si me pidió una receta X, que no está en el canal, se las comparto, y aprovecho ahí, para que ustedes puedan verla, ¿ok? Listo, no olviden, ver en la cajita de descripción, que ahí les dejo la dirección de mis canales, por si quieren suscribirse por allá, si tienen alguna pregunta, algún comentario, díganmelo ahorita antes que me despida, porque ya me tengo que ir a la tutumeme, tengo que ir a dormir, y perdónenme si estaba un poquito ausente, Lucy, ¿cuánto de chantilly se utiliza para un molde rectangular de tres cuartos? Jenny, me la pones complicada, de tres cuartos, o sea, este, siempre les digo, para el chantilly, siempre va a depender la decoración, yo te puedo decir, utiliza una bolsa, para este molde, para un kilo, pero es una decoración sencilla, ya tienen un video que dice, ¿cómo presupuestar un pastel? y ahí en ese video, les enseño fotos de tortas, según como yo las veo, yo cobro, les hice en ese video, y ahí les enseño en cada foto, a esto le llamo una decoración sencilla, a esto le llamo una decoración complicada, a esto le llamo una decoración trabajosa, por lo que es más pisos, más colores, diferentes decoraciones, entonces, yo te puedo decir, utiliza una bolsa, pero ¿qué tal si vas a hacer el tejido canasta, todo el molde, y vas a hacer rosas, hojas, entonces un litro no te va a alcanzar, ahora, ustedes pueden preparar el chantilly, con agua o leche, hay quienes no lo utilizan, ni agua ni leche, entonces ahí es donde el chantilly, nos va a rendir menos, porque no tiene, no tiene de dónde aumentar volumen, ¿de acuerdo? ok, si Lucerito, tienen un video que dice, ¿cómo presupuestar un pastel? ok, si eres fantástica, y muy generosa, que Dios te cuide y bendiga, ahora que ya estás en espera, gracias Lucerito, Jenny, más de medio litro, yo que tú, uso la bolsa de tres, de un cuart, de un litro, perdón, la bolsa de un litro, de chantilly, pero poniéndole agua, ok, yo mil veces prefiero, que me sobre, a que me falte, porque tú sabes que es lo que es estar ahí, ya, lo preparé el chantilly, me queda una hora para decorar, listo, listo, acabé mi chantilly, no, me faltó más chantilly, tengo que preparar más, y solo tenías una hora ya, nada más, para que puedas entregar el pastel, te va a faltar tiempo, entonces, yo prefiero que me sobre el chantilly, y no se bota, si vale, se guarda, yo les he dicho chantilly, si tengo acá chantilly, la mitad del molde, lo trato de estirar lo más que pueda, le pongo plástico film encima, sin aire, lo tapo bien, 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 que el plástico llegue al chantilly, lo tapo bien, 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 y al refrigerador, o en un tapper hermético, pero con su bolsa, al día siguiente, o a los dos días, simplemente lo manejan un poquito, con el batidor de mano, o con una espátula, en forma envolvente, no lo hagan así, porque lo van a soltar, el chantilly, ya saben, y la masa elástica, o merengue italiano, también lo pintan con colorante en gel, no líquido, ok, para el pay de manzana, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de hacerlo, ok, la cantidad de masa para un molde de 30, ya lo tienen aquí en el canal, acuérdate, aquí, justamente en este video, que dejé las cantidades, para un cuarto, para medio, para tres cuartos, y para un kilo, de todas maneras, si no lo logran anotar, tienen otro video, que dice, catidades de ingredientes, para mis recetas, de acuerdo, a excepción de las últimas, que ven yo compartiendo, pero eso, se los debo, en otro video, más adelante, eh, nada, yo creo que ya es todo, lo que tenía que compartir, espero, espero pues, que les sirva, y, ya, nos vemos, ok, también, tienen eso, lucerito, bueno, yo, algo básico, de como usé mi aerógrafo, lo quise usar esta última vez, pero no sé que pasó por ahí, pero no, no lo puedo usar, ok, lo bueno es que este video, queda grabado, para quienes van llegando, y van a poder ahí, ver, no adelanten los videos, porque a veces yo, me doy cuenta, y me dicen, Lucy, y para este, ¿qué cantidad? y para esto, ¿qué cantidad? y para este, ¿qué tiempo de cocción? cuando ya lo dije en el video, no se enojen, cuando les digo, este, lo dije en el video, veo que adelantaste el video, entonces, yo les pongo ahí, no se vale, vuélvanlo a ver, entonces, tienen que volverlo a ver, no salteen los videos, porque yo sé, a veces sí, cuando estoy decorando, salteenlos, porque pues, no hablo mucho, no comparto mucho, pero, en este video, por ejemplo, pues yo creo que no, no deben adelantar, porque hay muchas cosas que compartir, ok, entonces, nos despedimos, hasta cuando, no sé, solo obviamente, Dios lo sabe, pero espero que les haya gustado, tienen un video también, de cómo manejar las boquillas, con chantilly, tienen varias decoraciones, vean los videos, véan los, les va a servir, más a ustedes, que a mí, sinceramente, les va a servir bastante, de acuerdo, ok, bueno, mis bendiciones, para todos ustedes, que les vaya muy, muy bien, que hayan empezado, muy bien la semana, yo también he empezado, muy bien, gracias a Dios, tengo dos noticias, muy grandes, por compartir, pero va a ser, en unos meses, todavía, porque recién, se ha, porque recién, han venido, esas bendiciones, pero, creo que es lo que, toda mujer sueña, pero, pues ahí, se los comparto después, o si no, también, si quieren saber, de cómo es que voy, con mi embarazo, pues pueden suscribirse, a mi canal de blog, para que ustedes puedan verlo, ahí, en la cajita de descripción, se los voy a dejar, solo, si les interesa, ok, nadie está en obligación, a nada, nadie está en obligación, a darle un pulgarcito, si lo quieren dar, en buena hora, si les sirvió el video, en buena hora, gracias por brindarme, su amistad, no olviden, brindarme también, su amistad, por Facebook, como Lucy Flores Flores, en Instagram, como les repito, vean la cajita, de descripción ahí, de acuerdo, cuídense mucho amigos, me debe haber platicado, con ustedes, haberlos visto después, de seis días, me alea bastante, ok, cuídense mucho, entonces, ya será hasta otra oportunidad, aún no se sabe Lucerito, aún no se sabe, cuídense mucho, chao, chao amigos, chao, 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 los quiero bastante, de verdad, a quienes me quieren, los quiero bastante, porque, se dejan transmitir el cariño, bendiciones para todos, hasta mañana amigos, chao. Chao. Chao.